bueno esto no nos esperábamos realmente un paraíso este camino que hemos encontrado bueno bajamos a inspeccionar el lugar y la verdad que omar con el pinpointer me está cargando porque dijimos vamos a bajar a mirar y el chabón ya peló el pinpointer y le está dando duro está todo contaminado no no es que está contaminado amar hay algo enterrado gigante me entendés puede ser filma eso no no es contaminado amar hay él no sabés que puede ser algo grande ahora le vamos a dar con el wise tracer pro a ver realmente si acá se la banca pero el lugar miren lo que es realmente acá en puntalara la verdad un lugar que se conoce poco pero barranca de belgrano si este lugar le vamos a dar porque acá hay mucha historia viste cerca del fuerte barragán este desembarco por acá caro exactamente así que vamos a probar nunca se sabe no se ve muy contaminado el lugar quizás sea una bala de cañón así que ahora vamos a usar uno de los constructores de los últimos tiempos con pantalla dinámica luz regulación de volumen sensibilidad 8 seguiremos haciendo prueba acá el lugar está realmente este camping de puntalara que es genial así que vamos a sacar los equipos realmente ya se reparó el auto volvimos al puente donde anduvimos detectando y lo vimos el tipo realmente puso la plata y se reparó bueno ahora le vamos a dar